Música Integrantes de movimientos y organizaciones sociales se manifestaron en la mañana de este jueves frente a las puertas de la ANSES para reclamar un aumento económico de los programas de asistencia que brinda el gobierno nacional a los sectores más desprotegidos. La convocatoria en nuestra ciudad, como sucedió en otros puntos del país, fue impulsada desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán. En un crítico comunicado en el que expresan su descontento hacia el gobierno nacional, se resalta la profunda crisis económica y social, de agudización de las políticas de ajuste y represión a la protesta social. Las mencionadas organizaciones se declararon en estado de alerta y movilización e iniciaron un plan de lucha. Por espacio de varios minutos, la ruidosa protesta obligó a interrumpir el tránsito vehicular de la avenida 59 entre 62 y 66, mientras los manifestantes ensayaban cánticos, desplegaban banderas y pancartas, algunas de ellas con consignas de rechazo a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Las organizaciones sociales contaron con el apoyo de dirigentes gremiales como el secretario general de la CGT Necochea, Demian Ledesma, Javier Herrero de Arte y Gerardo Peña de la CTA Autónoma, entre otros. Se señaló que nuestros compañeros y compañeras sufren día a día la falta de oportunidades, con una canasta básica de alimentos inalcanzable, atada a un proceso inflacionario y de devaluación que parece no tener límites. Luego de la lectura de un documento que consta de cuatro puntos de reclamo, se procedió a la entrega del mismo a las autoridades de la ANSES. La demanda al Gobierno Nacional es por un aumento de emergencia de las asignaciones universales por hijo, de las jubilaciones y pensiones mínimas, programas sociales de empleo y capacitación, como así también que no exista la suspensión de la mencionada ayuda. La convocatoria se concretó con total normalidad y cumplido el objetivo, se produjo la desconcentración de los manifestantes.